ahora tú que tiene 34 horas cuál es el meta tuyo el meta tuyo es buscar los cuartos que tú puedas o tú quieras un título mundial yo no estoy aquí por el dinero porque yo no soy millonario pero el dinero no me falta gracias a dios yo estoy aquí porque amo esto tú sabes que estaba en mi casa y me puse gordísimo y estamos igual estamos igual que estaba gordísimo en chicago y yo te voy a entrenar otra vez porque comencé a entrenar y veía que yo lo agarraba los carajitos y le daba su golpe digo no pues yo me quedo todavía muchísimo y comencé a bajar de peso después de esa hora voy a comenzar a entrenar y si ya tengo tres peleas ya en línea y ahí vamos un camino y allí y unir me tiene un plan otro plan que pesaba con el plan entonces entonces el meta tuyo es ser campeón mundial otra vez ya que el dinero no te motiva claro claro el dinero me motiva pero no estoy aquí por el dinero ya entiendo estoy aquí porque tengo un objetivo y quiero otro título más y claro y eso próximamente lo van a ver porque yo en este peso que estoy tienen que hablar conmigo aquí yo no estoy bajando de peso mucho estoy fuerte ya vi en mi última pelea entiendes y eso es algo que por eso guaso me dijo a mí el de el de short time pero en este peso tú estás súper explosivo súper fuerte te voy a dar la oportunidad y la oportunidad viene con un nombre grande entiendo lo que pasa es que yo me están preparando para ese nombre grande porque entonces eso ya con ese nombre que trabaja voy a con el nombre de ese yo trabaja contiene yo 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 tengo un animal por el mundo lo conoce un animal yo sé que se va a dar la pelea estoy esperando el momento y cuando llegue el momento todo el mundo va a ver la diferencia cuando tú peleas con un tipo que sabe pelear no tiene miedo entiendo o